Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco leguizamo Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dice muchas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Y yo sé que hay muchos Que desprecian comprar Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Y se queda si lo miro Resoplando como un Ford Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así He 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 Gracias por ver el video.